Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el segundo año de la investigación en el INAH, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y con el estudio, conservación y difusión de los bienes culturales que creamos día a día los diferentes habitantes y pueblos que integramos este país. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Sindicato, y en esta ocasión nos acompaña Iván Franco Cáceres, quien es investigador del Centro INAH de Yucatán. Iván es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Historia de México por el Colegio de Michoacán, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Iván fue nuestro secretario general del Sindicato de Investigadores del INAH durante un periodo, es especialista en el tema Teoría e Historia del Patrimonio Cultural, obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero del INAH, el premio de la Academia Mexicana de la Ciencia, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre la Religión, también es miembro del Cuerpo de Trabajo de Estudios sobre Globalización, Integración y Estado Transnacional, es autor de ocho libros y miembro de la Comisión de Patrimonio del Sindicato de Investigadores del INAH desde 1999 hasta la fecha, imparte clase de teoría e historia del patrimonio cultural y relaciones Estado-Iglesia en México, Iván ha titulado la charla que nos compartirá este día, el Seminario de Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en la América Hispana, Origen y Situación Actual. Iván, bienvenido, y platícanos de ese seminario que ha tenido una repercusión importante a nivel de la formación de chavos, que no tan chavos. Sí, no, en general, sí, muchas gracias, con gusto. En general es una de las líneas de investigación que yo desarrollo, como comentaste, ¿no? Pero me parece que en la medida que es como que la más reciente, no tanto en términos de trabajo, porque llevo años trabajando el tema del reformismo borbónico del siglo XVIII-XIX. Me pareció, obviamente, interesante, sobre todo por un aspecto, además del que comentas, de la formación de jóvenes, que es la vinculación interinstitucional y con otros organismos de la sociedad. Creo que es una parte importante. Como verán en la charla, no son temas que atraigan a grandes masas, a grandes sectores de la sociedad. Yo he visto conferencias que dan, obviamente, otros especialistas sobre aspectos sobre la conquista, sobre guerras, y de pronto tienen 7.000, 8.000 vistas de una sola tirada, hasta más. En el nuestro, evidentemente, son temas con una dimensión política muy interesante, en términos de entender cómo se ha organizado el poder político en el país. Y que, obviamente, su nivel quizá un poco de complejidad, de difusión y de atracción es menor. Pero eso quizá no lo hace menos importante. Voy a compartir ya la pantalla para empezar la charla. Ok, muy bien. Lo titulé, como el nombre que tiene en la actualidad, como Seminario de Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en América Hispana, 2017-2022, aunque en realidad, del 2017 hasta el 2020, el nombre con el que funcionó fue Seminario de Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en la Nueva España. Ahora, en la explicación, verán ustedes por qué. Porque, básicamente, nos suscribíamos, obviamente, a la Nueva España y, evidentemente, con el crecimiento y la ampliación del trabajo, cambió el nombre y desde luego su extensión. Este seminario, como les comento, digamos que ha pasado por tres momentos en su muy breve etapa. Ha pasado por tres momentos y una primera etapa, que es la del 2017-2020, se inició, básicamente, por la demanda de un grupo de estudiantes de historia de la Universidad de aquí, de Autónoma de Yucatán. Lo curioso es que yo no les daba un tema de historia, sino que yo les daba tema de patrimonio, patrimonio cultural, ¿no? De manera paralela eran jóvenes, alrededor de siete u ocho jóvenes, que, en la medida que trabajaban el tema del reformismo y que conocían, lógicamente, lo que yo había escrito, digamos, estoy acá, estaba a la mano, me empezaron a pedir, profe, queremos reuniones sobre el reformismo borbónico, charlas, lo que se pueda hacer, incluso asesorías, ¿no? Y de manera paralela, veníamos también trabajando en aspectos del patrimonio, del patrimonio cultural, tan, de manera tan relevante, que ese mismo núcleo de estudiantes fue pieza clave para que hiciéramos el primer congreso internacional sobre patrimonio cultural, muy crítico el congreso, que hicimos en el mes de octubre del dos mil diecisiete. Ese congreso fue clave incluso para tomar posición con, de manera, no solo desde el seminario, sino incluso a nivel nacional, veníamos organizándolo, cuando se dio la situación, el anuncio de la presentación de Armando Mazzanero en Chichen Itzá, y de ahí surgieron, evidentemente, posiciones, una vez más, posiciones muy críticas, no solo las que vienen desde nuestra posición dentro de los investigadores, sino desde la sociedad, que eso es lo que, digamos, que hizo muy atractivo y todavía más interesante el papel de estos jóvenes, ¿no? En lo que es la vinculación, en este caso, conmigo, como investigador del INAH, ¿no? Esta primera etapa, igual la podemos, se puede subdividir en dos, ¿no? Así como les comento, dos mil diecisiete, dos mil diecinueve, dos mil diecinueve, dos mil veinte, y ahorita van a ver por qué. Como ven, se llamaba Seminario de Reformas Borbónicas e Instituciones Poloniales en la Nueva España. El primer momento se concentró básicamente en el apoyo de proyectos de investigación de la licenciatura de cuatro alumnos. Esto, como ustedes saben, porque a pesar de que hay siempre más alumnos interesados, siempre, como nos pasa igual a con nosotros con investigaciones, pues hay rezagos, ¿no? Y aunque participaban, de pronto ya no terminaban por una u otra razón de concluir sus proyectos. Incluso nos fueron abandonando, como pasa en todos lados, ¿no? Lo interesante es que las reuniones de trabajo las realizábamos, pues por ejemplo, CI quiere decir Centro INA. Las hacíamos en el Palacio Cantón, pedíamos los espacios, ellos nos los daban, ¿no? Pedíamos la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán, que está en el centro, o inclusive, como eran alumnos de la universidad, llegamos a solicitar el IDEO Noguche y siempre encontramos el apoyo de que nos daban los espacios. Éramos seis o siete románticos del tema, ¿no? Que nos gustaba retomar e investigar el periodo, discutir lo que poquito que sacábamos y trabajábamos y ahí nos íbamos, ¿no? Pero una cosa que fue interesante es como siempre, yo no soy muy procliva a las redes, no tengo Facebook, no tengo Twitter, lo único que manejo es el chat, ¿no? Del WhatsApp, ¿no? Pero obviamente los jóvenes pues lo manejan ni saben cómo, etcétera, etcétera, y entonces empezaron a usar la red de internet, sobre todo el Facebook, para vincularse con otros alumnos, no solo locales, sino del país, y allí se empezó a dar un vínculo interesante con otros jóvenes, incluso de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, que decían, bueno, yo quiero presentar mi trabajo, ¿no? Con ustedes, ah, va, pues perfecto, ¿no? ¿Cuándo? Tal día, bueno, órale, y buscábamos y ahí nos conectábamos, ¿no? Y así fue creciendo, de pronto nos dábamos cuenta que ya habíamos estado tratando temas que tenían que ver con Yucatán, evidentemente, fines del 18 y del 19, y de pronto estábamos escuchando a chicos de Puebla, chicos de Zacatecas, chicos de Sinaloa, era muy interesante, de pronto estábamos como yucatecos que ya no ha habido minas, que estábamos escuchando a gente que trabaja minas, gente que trabaja iglesia, o sea, pum, digamos que fue muy interesante, bueno, esta es una manera de vincularse al tema, ¿no? Y obviamente de, no solo de actualizarse, sino de, de tomar de forma muy seria, ¿no? El, el trabajo, ¿no? Y lógicamente pronto surgieron resultados positivos, ¿no? Porque de manera natural se dio una conjunción, una conjunción que terminó derivando en un equipo de trabajo, ¿no? Lógicamente a mí me pidieron ser la, la dirección académica y, y evidentemente la dirección organizativa que recayó prácticamente en todos, ¿no? Nos poníamos de acuerdo el día, la hora, quién, quién presentaba, etcétera, etcétera. Y desde luego que fuimos también un poco estrictos en el sentido de que quien presentara mínimo tendría que tener un trabajo de ocho, diez cuartillas con un cierto nivel evidentemente de, de avance, ¿no? De, de, incluso de calidad de presentación, ¿no? Y en general, pues lógicamente los muchachos cumplían muy bien, ¿no? Este, y lógicamente esa difusión de esas primeras sesiones, les estoy hablando fines del diecisiete, ya después en el dieciocho, pues lógicamente empiezan a ser seguidas a través de redes sociales por alumnos y, y esa, digamos que esa vinculación crece y se hace interesante, ¿no? En términos de que de pronto crean ellos una página de Facebook y de pronto se pasa de tener siete, ocho miembros inscritos a ciento cincuenta, a ciento ochenta, a doscientos, ups, o sea, dice uno, ¿qué es esto, ¿no? Interesante, ¿no? Y de que yo quiero participar, etcétera, etcétera, ¿no? Como les comentaba al principio, el título original era precisamente el de Seminario de Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en la Nueva España, es el título que llevó durante prácticamente tres años, ¿no? Ya en el dos mil dieciocho, frente al alcance del proyecto y lo que ya estaba representando, pues lo metí al sistema de proyectos de investigación del INA, ¿no? Este, lógicamente lo registré como un proyecto del INA, con la participación de estudiantes, pero sin, realmente sin ningún, ningún dinero, ¿no? O sea, realmente en ceros, ¿no? ¿Quiénes eran? El equipo organizador, que pues con ellos pasado mañana, de hecho, tenemos una sesión dentro del seminario, ¿no? La tercera de, por cierto, del año dos mil veintidós, pues yo, Anaí, que ya es inclusive estudiante de doctorado, Israel, que ya también es estudiante de doctorado, Alfredo, que ya va pronto a entrar a la maestría, Giovanni, que es uno de los que se nos fue, un chico, este, chicos muy talentosos, ¿no? Y este, pero eran los que de alguna manera apoyaban, ¿no? Lo interesante del caso es que solo en ese periodo se realizan alrededor de veinte sesiones, con participación de unos trece, catorce, no veo aquí, permíteme cierro los ponentes, ¿no? Y, obviamente, en ese lapso del dos mil diecisiete al dieciocho, básicamente se tocan temas de la península de Yucatán, ¿no? Relacionados, por ejemplo, con el intendente, el primer intendente, el segundo intendente, este, estamos hablando de mil setecientos ochenta y siete, mil setecientos noventa y tantos, cuestiones de comercio, el clero, etcétera, ¿no? Y en el dos mil diecinueve es cuando se empieza a dar precisamente esa expansión a otras zonas de, ahora, por decir, de la nueva España, ¿no? Empiezan a aparecer ponentes sobre las provincias del norte, Puebla, México, entre otras, ¿no? Y ante el éxito y el compromiso que fue agarrando la dinámica propiamente de investigación, difusión al mismo tiempo, porque esto también tiene que ver con un ejercicio en el manejo que ellos hacen evidentemente de las redes con esta combinación de investigación difusión, ¿no? Al grado de que ya de pronto estamos participando ya en reuniones nacionales vinculados con el tema, por ejemplo, en Guanajuato y en Morelia. Ya una vinculación obviamente más intensa de, ya como ponentes, ¿no? Este, lógicamente unos con más experiencia, como es mi caso, otros con, con experiencia en crecimiento, como eran los, los otros chicos, ¿no? Participan en, en eventos, la segunda etapa la marco yo en este periodo de 2019-21. Sí, este, en mayo de 2018, este, a mí me invita la doctora Laura Machuca del CIESAS a participar en un seminario que ella tenía de metodología, de historia de la metodología de la historia, una cosa así, ¿no? Este, teoría, historia de la metodología de la historia, ¿no? Ella es investigadora del CIESAS y también integrante de la red de estudios sobre las, el régimen de subdelegaciones, que son las instancias que se, que fueron los niveles de gobierno locales dentro del régimen de intendencias en el periodo burbónico, ¿no? Y ese acercamiento con ella, que es especialista, lleva años investigando Yucatán, tiene evidentemente muchos trabajos publicados, etcétera, ¿no? da pie precisamente ahora a la organización de un, de forma conjunta y naciesas de un coloquio sobre el impacto del reformismo burbón aquí en Yucatán, en lo que fue la Capitanía Mayor de Yucatán. Este, en una charla que tenemos en Guanajuato, esto fue hacia junio, si mal no recuerdo, de 2019, concretamos la idea de hacer algo teniendo como eje de la, del análisis precisamente el impacto de Lucas de Galvez como primer intendente, lo que pasa es que él fue el único intendente de estos reformistas que fue asesinado en la Nueva España, ¿no? Digamos que a otros también les intentaron, digamos que también eliminar, los tentaron también de eliminar, pero no fue tan exitoso, algunos envenenaron, incluso el de Guanajuato, Pero esto fue muy evidente en él, ¿no? Y por el impacto y porque además históricamente aquí en Yucatán siempre ha existido un discurso oficial, público, asimilado desde hace doscientos, veintitantos años por la sociedad de que, de que lo asesinan por un lío de faldas, cuando que en general todos los que hemos trabajado el tema sabíamos y entendíamos que había sido algo más que eso, pues pareció interesante ahora sí que como que decir, bueno, el crear lógicamente el peso de un discurso, un contrapeso como discurso realmente basado en investigación, que al final de cuentas ese es nuestro papel como investigadores y como divulgadores, ¿no? el caso es que a fines del dos mil diecinueve y principios de dos mil veinte se define precisamente la organización conjunta entre nuestro seminario, el seminario de la doctora, ¿verdad? y con la participación evidentemente de los alumnos y desde luego con convocatoria a los especialistas que trabajan el tema. La programación del coloquio, porque fue un coloquio, se hizo para junio de dos mil veinte, este, lógicamente no estábamos pensando que pudiera desatarse la pandemia, ¿no? Y entre, por ejemplo, las cosas que empiezan, siguen dando frutos dentro de lo que era la vinculación ya del seminario con alumnos, es que se titula uno de los muchachos en febrero del dos mil veinte, ¿no? Este, ya para abril del dos mil veinte ya tenemos el programa del coloquio, evidentemente no éramos ambiciosos porque lo que comentaba al principio no son temas masivos, ¿no? Temas interesantes pero que no tienen tanta, digamos, tanto público, ¿no? Pero ya teníamos diecinueve ponentes, esos diecinueve ponentes lo más interesante es que en su mayoría todos eran investigadores o incluso estudiantes ya gente con con posgrados inclusive con tesis concluidas muy buenas, ¿no? Pero lo interesante es que era gente de México, de Estados Unidos y de Europa y una cuestión que fue repetitiva al momento en que ellos tomaban la palabra participar, es que bueno que ustedes hacen esto, yo estaba aislado, yo no sabía con quién discutir, yo no sabía con quién platicar, etcétera, o sea, el seminario y obviamente el coloquio se volvió un punto de integración de gente que trabaja un tema o que trabaja un periodo, ¿no? Pero que están dispersos, ¿no? Lógicamente se da el cierre de actividades por la pandemia, nos obliga a posponer el coloquio, a pensar que podríamos organizarlo en noviembre, nada, estaba cerrado, difícil la situación sanitaria, luego diciembre, nada tampoco, ¿no? Hasta que finalmente se dio allá un respiro a principios de enero del 2021, que si se acuerdan habían bajado mucho los contagios, etcétera, etcétera, y entonces lógicamente a raíz también de un trabajo muy fino en términos de acordar realizarlo allá en el centro INA bajo condiciones de cuidado así muy estrictas de solo estar en la sala ocho personas en una en una en una esquema mixto presencial y obviamente también por línea pues se hace el coloquio, ¿no? Que fue literalmente exitoso, ¿no? Porque los resultados nos permiten ver cómo a partir de esta modalidad de mucho cuidado y nada más pues podíamos seguir desarrollando lo que es nuestro trabajo de investigación y sobre todo formación y divulgación de temas que inclusive son poco trabajados, ¿no? El seminario enseguida obviamente lo he seguido registrando en el caso nuestro en el INA bajo mi coordinación y la doctora lo registra en el CIESA pero empezaron a aparecer también los apoyos de otras instituciones con las que de alguna manera hemos estado vinculados en algún momento de nuestra formación como el colegio de Michoacán por ejemplo, ¿no? más otros que de pronto se han apuntado también para participar ¿no? Y este y entonces fue de gran éxito ahorita voy a hablar de los resultados de lo que ha sido en general el seminario ¿no? Y se puede decir que viene la segunda etapa como les comentaba que es ya del 2019 al 21 ¿no? Que precisamente bajo esta modalidad no solo el coloquio sino ya en sí el seminario tuvimos una prácticamente dos sesiones por mes asistíamos cuatro o cinco allá al centro INA que es en donde se hacen las grabaciones y las demás personas digamos que ya incluso no solo estudiantes sino profesores ¿no? O sea, un intercambio ya de resultados de investigación de avances de investigación y o de incluso de trabajos de investigación avanzados con gente lógicamente de México Alemania España Estados Unidos Argentina Chile todo relacionado con el reformismo borbónico todo ¿no? Y este y pues digamos que yo hice una evaluación hace unos meses más o menos de la plataforma de YouTube porque se transmite obviamente en varias plataformas ¿no? La de YouTube que es la que nos permite visualizar más pues lógicamente el resultado es que la suma de todas las los eventos que hubo en ese 2021 ¿no? Que fueron creo que 19 o no 23 sesiones 23 23 sesiones da un total de 4000 visualizaciones lógicamente estamos hablando de ese público especializado ¿no? Sobre todo fundamentalmente especializado que está vinculado al tema historiadores estudiantes quizá profesores etcétera etcétera ¿no? Pero este lógicamente digamos que es una es un es un para nosotros lógicamente resulta en un número interesante y atractivo porque nos permite ver que bueno que nuestro trabajo tiene o lo que nosotros hacemos de manera sobre todo organizada y interinstitucional impacto lógicamente en gente que trabaja el tema ¿no? Como les comento las sesiones se transmiten con apoyo del Centro INA vía Facebook vía YouTube y en algún momento hemos contado con el apoyo de pronto les interesa porque se escuchan el tema este entonces hay portales de otros chicos o jóvenes o señores incluso interesados en la difusión del trabajo académico y en general de la historia como por ejemplo Mérida en la historia y otro que no no puse no me acuerdo el nombre pero nos han seguido ¿no? y los y los reproducen igual en sus plataformas ¿no? Y como les decía todas las sesiones transcurren desde la 2021 y en lo que va de las 2022 pasado mañana tenemos nuestra tercera de manera presencial pero somos pocos desde luego ¿no? ¿Quién nos apoya? Pues nos apoya básicamente el compañero Sergio Martínez que es del del área de soporte técnico aquí del centro INA ¿no? Y aparte de los protocolos de sanitización pues yo obviamente como como investigador y lógicamente como lector digamos que este responsable quizá de la situación sanitaria pues yo llevo siempre un refuerzo sanitario adicional ¿no? Llevo mi mi este mi spray obviamente para sanitizar el área ¿no? Y así así seamos dos o tres allá pues esté todo perfectamente cuidado ¿no? Este ¿cómo hacemos las reuniones? Las reuniones como de incluso de coordinación de cómo programamos por ejemplo lo que fue la agenda del 2022 que prácticamente desde noviembre del año pasado ya estaba agendada pues todo por vía digital desde luego ¿no? Nos fijamos la organización por vía digital nos reunimos yo la doctora Laura Machuca y los estudiantes Anaí Mendoza e Israel se tigna todo evidentemente sobre todo porque pues este Israel y Anaí ahorita se encuentran viviendo en Michoacán porque están haciendo el doctorado ¿no? Entonces este y aún así hemos avanzado ¿no? digamos que al cierre de esta segunda etapa ¿verdad? porque ahorita ya iniciamos como un nuevo periodo ¿no? pero pues nuestros logros en un breve lapso han sido yo creo que muy relevantes ¿no? ya hicimos un coloquio de ese coloquio ya está un libro prácticamente en próxima edición ¿no? se han concluido dos tesis ya hay una proyección nacional e internacional del seminario vamos a programar incluso una 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 un homenaje a uno de los principales estudiosos del régimen de intendencias que es un alemán ¿no? para el mes de junio tenemos una segunda sesión precisamente sobre el asesinato de Lucas de Galvez como para remarcar bueno qué fue y quiénes estuvieron involucrados en el asesinato ¿no? por toda esa ese peso que ha tenido ese discurso además creado lógicamente desde el poder desde los grupos que estuvieron involucrados en el asesinato del intendente ¿no? hace doscientos veintitán doscientos treinta años creo que se cumple ¿no? y desde luego la vinculación y los vínculos los apoyos que que hemos ya tenido de otras instituciones fundamentalmente lógicamente el CIESAS el Colmich la RERSAP de la que ya también ya soy miembro entre otros ¿no? se puede decir que ahora hemos iniciado precisamente esta tercera etapa ¿no? que creemos que es digamos que como la consolidación pensamos que puede ser la consolidación del seminario este esto ¿por qué lo digo? por una simple razón porque ya tenemos hasta para el dos mil veintitrés casi siete personas que ya se agendaron para presentar este prácticamente la mitad del dos mil veintitrés ¿no? o sea que enseguida empezaron a llegar gente yo quiero esconder yo quiero esconder inclusive compañeros investigadores del INNA están ya apuntados ¿no? para este año serán un total de dieciséis sesiones ¿no? que como les digo incluye la segunda parte del coloquio y las presentaciones de la Agenda dos mil veintitrés ¿no? y parte del impacto digamos que de la relevancia a nivel institucional que esto ha tenido es que por ejemplo la propia doctora Laura Machuca que pues se integró al seminario su seminario de hechos de metodología de la historia se integró y de ahí surgió el nuevo seminario ¿no? pues inclusive ella asumió la dirección del CIESAS peninsular yo le dije pues no será que ahora nos abandones y pues no no ahí está bien puesta ¿no? este y por ejemplo el oficio en el que la designan por la dirección general del CIESAS como directora del 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 peninsular local ¿no? es le dice por el resaltar precisamente por impulsar el trabajo interinstitucional y como ustedes ven por el impacto y la relevancia que ha tenido ¿no? este y esto desde luego es todavía más relevante porque vivimos en la actualidad pues una precarización aguda ¿no? de recursos y que desde luego afecta investigación docencia y y lógicamente difusión ¿no? que desde luego que como quiera que sea de todas maneras ahí estamos ¿no? este el seminario en lo que será la agenda del 2022 mantiene su esencia original pues es parte de un espacio de estudio y de apoyo de proyectos de investigación en curso así está ¿no? gente obviamente ya mucho más con mucho más experiencia cuando los alumnos de pronto tienen un poco de todavía de dudas sobre sus proyectos pues se vinculan también con nosotros de manera indirecta y los vamos apoyando y ya cuando estén cuando están digamos que más maduros se programan para presentar ¿no? y desde luego otro otro aspecto a resaltar es el punto de confluencia de estudios y de trabajos avanzados ¿no? y como les comento de gente de muchos lugares ¿no? que están tratando el tema y que de por sí están aislados ¿no? este y lógicamente estamos hablando de un breve lapso pues ha crecido porque ya profesores investigadores con temas desarrollados pues ya se empuntan para participar con nosotros ¿no? este en términos de portales y de direcciones como ya señalé está la página de Facebook lo último porque yo no tengo Facebook le pregunté esto desde luego mucha gente se inscribe pero en realidad luego a veces no participa ¿no? pero digo la gente que se entera de alguna manera de lo que se dice o lo que se se comenta hay entre 1500 y 2000 seguidores ¿no? ¿no? a través de un correo electrónico que ahí también se ofrece en la página y evidentemente de una una lista de elementos de cómo pueden inscribirse para participar ahí se les se les informa en la página del Facebook de la dirección la verdad yo no me la sé son los muchachos los que ven esta parte ¿no? y desde luego contamos para el trabajo como lo he comentado ¿no? la difusión del INA del CIESAS del Colmich y ahora de la RERTSAP ¿no? que es una red de estudios del régimen de sus delegaciones en la inclusiva y yo también ya participé en dos libros un aspecto interesante que se ha dado en este de venir pues es esa vinculación con los con otros grupos ¿no? que también tienen sus organizaciones y sus portales ¿no? de de que inclusive se podría decir de manera realista algunos de ellos son descendientes de los de los conquistadores incluso locales de de las élites del porfiriato ¿no? o sea son gente con mucho billete y que de pronto nos buscaron porque también habían tomado cursos ahí con la doctora Laura nos buscaron porque querían evidentemente una charla sobre Lucas de Galdes el primer intendente ¿no? y de ahí de la charla surgió que por ejemplo uno de los grupos familiares que que prácticamente fueron los autores intelectuales del asesinato del intendente pues son parientes de uno de ellos así es que se vuelve una dinámica muy interesante o decir bueno esta miren pues esto ocurrió ¿no? o sea este ¿no? y este y en general pues de todas maneras se apechugan mucho ¿no? y muy bien ¿no? otros que nos han buscado por ese vínculo también interesante con la historia con debates que de pronto les interesa pues son una agrupación en la alianza amazónica de Yucatán ¿no? es una una agrupación interesante a la que también yo le he dado charlas por otras vías más por los otros temas que manejo pero que de alguna manera también están vinculados y un poco menos que tenía un vínculo muy fuerte pero que también han participado en estas sesiones que son gente de la Academia Liberal de Yucatán que son como más profesionistas más liberales también ¿no? pero que ahí están académicos inclusive algunos ¿no? en general como para terminar ¿no? lo que puedo decir ¿no? porque creo que tenemos experiencias con otros proyectos pero quizá no tanto con estos que implican una vinculación con otras instituciones con otros grupos o otros investigadores de otras de otros países ¿no? o de otras regiones y lógicamente pues se da uno cuenta de lo interesante de la experiencia ¿no? que es precisamente cómo sostener un espacio de estudio de debate ¿no? en el que están inmersos muchos estudiantes y que se mantenga lógicamente de manera propositiva interesante ¿no? en términos de sesiones prácticamente mensuales o bimensuales ¿no? como va a ser este año ¿no? y obviamente estamos convencidos de que es un espacio importante porque precisamente ha acercado a quienes están solos así nos lo han dicho aislados dispersos investigando periodos o temas ¿no? que tienen que ver con la formación del poder político no solo en México sino en América Latina en general ¿no? y que pues ahí quedan los resultados grabados en YouTube ahí están ¿no? o sea tenemos lógicamente sesiones que han sido vistas como fue el coloquio por 900 mil gentes ¿no? o bien sesiones que han sido vistas por 150 como han sido las presentaciones de libros etcétera ¿no? ahí están ¿no? ahí están ahí es como esa biblioteca digital que también se está aportando lógicamente para la sociedad ¿no? y que a veces incluso no es tan reconocida ¿no? por muchas instancias ¿no? ¿y qué podemos decir? que precisamente trabajando con seriedad y sobre todo con imaginación pues hemos visto cómo se pueden remontar situaciones críticas como la precariedad ¿no? la incertidumbre que ha dado por la pandemia los bajones emocionales ¿no? que nos ha creado la situación de encierro ¿no? ya casi son 700 días aunque ahorita todo está más abierto pero aún así el hecho de que tenga uno que estar a veces cinco días encerrado en la casa ¿no? y solo salir para lo estrictamente necesario en horas y horas desde luego también metido igual en asesorías en mi caso incluso con algunos problemas de salud que también me han afectado pues de todas maneras este un poco esto de ver con imaginación cómo se puede remontar estas cosas ¿no? este y desde luego pensando en cuándo se va a normalizar la situación que esperemos evidentemente sea muy pronto aún así yo creo que la dinámica ya se estableció y que desde luego esperamos que esto se consolidemos y ya más a la consolidación al menos de un proyecto de investigación y de y de vinculación tan interesante como el que tenemos ¿no? y resaltar que desde luego seguimos contando con el apoyo de espacios técnicos y de difusión del INA del propio CIESAS ¿no? y obviamente de otros portales académicos y demás entonces yo creo que precisamente esta este esfuerzo dado en los últimos cuatro o cinco años aquí este prácticamente un rincón de ahora sí que de la nueva España uno de los rincones más aislados de la nueva España y de México pues lógicamente se ve cómo se pueden hacer cosas interesantes este lograr esa vinculación con otros grupos de trabajo ¿no? que antes digamos que sí se daban en función de de situaciones bastante distintas ¿no? si se tenía o no proyectos si se viajaba y se podía confluir en un congreso en un coloquio en un punto específico etcétera etcétera ¿no? y hemos visto que esto pues ahora digamos que se ha podido salir saldar bueno y salir adelante de una manera pues lógicamente interesante creo yo ¿no? y ya sería prácticamente todo todo ¿no? lo que puedo comentarles Iván pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia pues de esta esta serie de estudios sistematizados que a fin de cuentas pues son muy importantes para entender lo que lo que fueron las independencias de las colonias americanas y la formación de los estados nacionales de lo que fueron las colonias ¿no? entonces yo creo que es algo muy importante y que ojalá pues sí se pueda ir difundiendo cada vez más porque a fin de cuentas las versiones de como se cuenta en en la institución educativa oficial la pues la conformación de los estados nacionales acá en las Américas es es como muy confusa y muy poco clara y no acabamos de 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 saberla transmitir ¿no? y bueno mencionabas me parece que es muy importante además la labor de gestión que han hecho o sea independientemente de la docencia de la vinculación de la investigación han hecho una labor de gestión muy importante en la que si bien mencionas que algo los han apoyado institucionalmente a mí me gustaría preguntarte cómo valoras en general el apoyo institucional que has recibido por parte de Lina sobre todo cuando en el principio mencionabas la precarización creciente que se está dando en pues mira es fundamental porque porque por ejemplo hubo un momento al principio del 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 seminario cuando éramos prácticamente por decirlo así amateurs ¿no? o sea en términos de la organización ¿no? pues funcionábamos hubo un breve periodo que funcionábamos en la casa con nuestro internet porque como no estaba registrado el proyecto no había un planteamiento así si de pronto nos causaba al menos a mí me causaba un poco de solicitar un espacio si no había evidentemente condiciones ¿no? y entonces en la medida de que ya se registró de que de pronto fuimos solicitando los espacios para tener las sesiones ¿no? de que también el el propio trabajo técnico es que es impresionante porque la pandemia de pronto el el compañero que nos da el apoyo de pronto él se vio también como ¿y ahora qué hago? ¿no? y entonces nosotros emergimos en ese en ese proceso sobre todo en el periodo dos mil veinte veintiuno y de pronto hicimos cosas ¿no? que este bueno en dos mil veinte prácticamente nada solo enero febrero y un poquito marzo ¿no? pero a él mismo le parecía interesante apoyar ¿no? porque de pronto todo mundo lo dejó de requerir para cosas porque todo mundo estaba guardado ¿no? realmente nosotros fuimos los que dijimos bueno es que a final de cuentas somos pocos ¿no? vamos a traer mucho y entonces este pues ha sido lógicamente el apoyo que nos han brindado en términos de las transmisiones del equipo técnico desde luego del horario de trabajo del compañero ¿no? porque a veces por ejemplo cuando tenemos grabaciones de gente que está en Europa pues las tenemos que hacer a las diez de la mañana ya se ha sido por ejemplo en enero presentamos un libro de una autora francesa sobre precisamente la prosopografía de los intendentes y fue a las diez de la mañana ¿no? porque se nos conectaron especialistas de Francia ¿no? este porque para ellos son las cinco de la tarde ¿no? cinco o seis de la tarde ¿no? y este y cuando tenemos las sesiones locales aquí en México que son gente que está en Argentina o en Chile como hemos tenido pues las hacemos a las cinco de la tarde ¿no? aquí ¿no? y para eso siempre hemos tenido el apoyo ¿no? lógicamente yo siempre les digo a los compañeros ¿saben qué? denme las fechas o sea hay ese equipo trabajo de equipo de los muchachos que apuntan a tal persona de tal lugar tal fecha tal fecha va dame la fecha le digo porque yo paso la lista luego al instituto y en el instituto me dicen va ¿no? y lógicamente es una ventaja hacerlo por las tardes porque formalmente no es horario ya laboral ¿no? entonces este de las de las totales sesiones que tenemos en el año el ochenta ochenta y cinco por ciento son en las tardes y este y somos siempre dos tres gentes ¿no? este pero lo interesante es esa vinculación ¿no? claro y este y pues te digo hemos tenido ese apoyo el espacio desde luego el apoyo técnico y creo que eso este pues es importante ¿no? obviamente un proyecto como este ¿qué requiere? pues en un momento dado pues por ejemplo para la publicación del libro que fue resultado del coloquio me preguntó la doctora este ¿en el INAH hay apoyo para la publicación? no pues no este pues bueno se irá por el CIESAS ¿no? o sea ni modos ¿no? porque pues allá parece que todavía le sigue le sigue este beneficiando el aceite este entonces este entonces pues bueno ¿no? se hace en este caso lo que está a nuestro alcance y creo yo que digamos que aunque breves esos apoyos que por supuesto podríamos decir bueno dinero para viajar porque por ejemplo en octubre hay una sesión vinculada con el proyecto pero quién sabe ¿no? porque pues no como estamos va a estar muy difícil ¿no? pero el seminario ahí va ¿no? en términos de esa consolidación de que creo que hay muchos hay muchos digamos seminarios inclusive que tienen hasta más tiempo pero como son todavía más especializados lógicamente atraen mucho menos gente este y no es que no es que por eso no sean interesantes sus trabajos y demás pero de pronto para estos periodos tú sabes las los círculos de especialistas se van reduciendo a lo largo de que a veces son solo cinco o seis gatos que se ven cada mes ¿no? y entonces son los mismos yo creo que terminan aburridos ¿no? pero bueno ni modos así es la la investigación y en nuestro caso no se da esa posibilidad de cambiar de públicos de pronto hemos tenido por ejemplo lógico se apunta a alguien que da un tema interesante para presentar que es de algún punto ¿no? y pues mete a todos sus cuates ¿no? para escucharnos y para debatir porque de pronto quizá piensan que los vamos así como que ah los vamos a cuestionar no, no, no se trata de aquí de alimentar de platicar ¿no? así como ver ¿no? pero pues eso le da de pronto que se cierra el YouTube al día siguiente ya tiene 60 vistas ¿no? 70 vistas así va creciendo y normalmente se estabiliza en 115 120 bueno ese es un público que trabaja estos temas ¿no? que son parte lógicamente de nuestra materia de trabajo ¿no? que es la historia la formación del Estado Mexicano la formación del poder el cambio precisamente de la organización territorial a partir evidentemente del Estado Liberal etcétera etcétera ¿no? entonces ese es el apoyo prácticamente Iván pues muchísimas gracias ojalá y tengan más apoyo porque sí o sea yo creo que una de las cosas que pues se ha evidenciado y seguramente ha crecido o sea yo no no tengo estudios al respecto pero que se ha evidenciado y que sí seguramente ha crecido pues es la la importancia de la formación de estos acervos digitales claro que de buenas a primeras pues los primeros que lo siguen son los especialistas pero que después a los jóvenes estudiantes les dejan una cosa lo googlean buscan y encuentran esto y ahí va a quedar esto que por algún tiempo y seguramente siempre va 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 a contribuir pues a que sigan creciendo a que se nutran a que no estén solos a que se nutran las investigaciones ¿no? Sí de hecho fíjate esto que tú dices así rápidamente a punto la última compañera que nos presentó una sesión fue hace 15 días una profesora una doctora de la de la UAP en Puebla nos dijo es que esto que ustedes hicieron dice esto que ustedes lograron cuajar dice no saben cómo les agradezco el otro día tuve clase con unos alumnos y no sabía yo qué material darle sobre este tema de pronto me acordé que ustedes lo trataron bueno les puse la sesión de ustedes dice ¿no? y entonces una clase que desde dos horas seguramente se la cubrió ella una hora veinte una hora y media con la sesión tuvo material más obviamente sus conocimientos entonces la retroalimentación de los alumnos en este caso estamos hablando de gente escolarizada metida en una especialización bueno qué bueno ¿no? qué bueno que es sí sí yo creo que es un papel importante porque bueno pues además es una forma de crear patrimonio o sea es un patrimonio el que están creando que es una de las labores fundamentales del instituto y que lo están creando en colaboración con yo diría con diferentes intergeneracional Iván pues muchísimas gracias que sigan con mucho éxito vinculándose amainándose soledades en fin nutriéndose sobre todo gracias no pues gracias a ti y nos despedimos esta fue una sesión más del año 2 de jueves de investigación en el INA la serie de charlas que echó a andar el sindicato de profesores de investigación científica del INA nos vemos el jueves que entra mucho gusto nos vemos ya me voy que nos vemos después de la siguiente que se nos vemos en el INA se ve y nos vemos en el INA Gracias por ver el video.